Los otros caros y la grita, ya no está tan tierna, me tiene un orgullo Me importa un poco, porque yo tampoco, soy ningún cotillo Me expliqué que la tengo, soy alemón, me gusta y la quiero, la que me hago tonto Porque se me llegó a pensar en la gente Una rica de rienda, para que me entiendan, nunca le hago fuerte Chulada de hielo, vieron como arranca, se las juego a ciegas, a cualquier potranca De color rojito y muy ancha de nantas, me tiene el oído, su mordiza santa Más tiempo, pero pasé en mi barrio, y con buenos tratos, y siendo mí, es mi policía, muchas la querían Pero ya ni modo, se pegaron todos, esa vieja es mi vida Chulada de hielo, vieron como arranca, se las vuelva a ciegas, a cualquier potranca De color rojito y muy ancha de nantas, me tiene el oído, su mordiza santa Aquí seguimos, aquí seguimos, lo que es, lo que es, lo que es, aquí en los 90 años De la señora Martina, aquí estamos, hay familia para que se contacte Quiero mandar saludos ahí, que estén contactados No puedo agregar, ah, que está, a ver Señora Victoria, si está por ahí, a ver No, no está conectada Y por ahí, que siga disfrutando de sus hijos, hijas, sus nietos, mis nietos Yasmí, un saludito, por ahí un saludo a Yasmí, la gente que radica por ahí en el norte Saludos a toda la gente que esté conectada por ahí, saludito Saludos compañeros, gracias, gracias Estamos de antemano saludándoles, continuamos Ándale, por aquí con el tema del 500 novillos Amigos de banda, don José, vamos a complacer, claro que sí, por la raza que se encuentra echándose Unas bien frías, saludcitas de la buena Nosotros bien contentos de estar por aquí con ustedes Saludos Saludos Saludos, salud, salud Saludos 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 Son para bailar esas Ahí está banda don José De acá, de Ciudad del Maíz Saludos a Lázaro Cárdenas Hasta Par, Texas Hasta la Marina Y ustedes un saludito Te mando un besote enorme Que felices de verte disfrutando con todos los que te aprecian Ándale, por aquí saludo para todos ustedes Arre, arre, arre Y no los pudieron parar Gente que no se me dejaron En el rancho de palomas Se soltó un fuerte huacero Para poder buscar Y les formamos tiroteos En el rancho de palomas No llevamos que decir Porque el barrio más joven Acababa de morir Marela, compadre, Marela ¿Querías mandárselos aquí, no, oiga? Andale, le tocó para el pastel Ah, también Le tocó el pastel Andale pues Bueno acá siguen partiendo el pastel Era un pastelote Ya quedó el pastelito Ya se lo acabaron Todo Y bueno, bien rico ahí ya Ahora sí te lo partió Doña Martina que está por acá Con sus nietos disfrutando Y pues bueno, ahorita sigue todavía el grupo Por ahí los incomparables Que van a estar por este lado Pues va a estar buena la fiesta Ya en el baile, pues sí Cáiganle todos Vénganse para acá Que estamos en el barrio Los Charcos de Tula, Tamaulipas Sean todos y cabalos Ustedes amigos Que radican por allá En la Unión Americana Los paisanos La gente que radica Por allá en Kansas City Ahí estábamos Por ahí contamos La palabra de Kansas Por ahí Número que tenga Ongo Panganso Claro que sí Contamos estos grandes amigos Que nos acompañan Por ahí estamos ya Acá hay más familia Más familia Por ahí ya en un momento Aquí está Usted es hermano de ella, veaiga Andale pues Este Por ahí ahorita vimos Que andaban baile y baile ¿Cómo se llama usted, veaiga? ¿Cómo? Julián Castillo Ruiz Andale Mire que bueno Usted es hermano de Doña Martina Bueno por ahí Andale No hombre Pues oiga Que bueno la dicha De que como que Ya me dijeron que por ahí Su papá cumplió 104 años Pues hay herencia De que duren bastante ¿Verdad? Sí Sí, seguro que sí Y bueno Aquí está Y aquí está Doña Martina Con su nieta Mira Mira los Mira los batequeros Los batequeros ¿Eh? Ya está haciendo efecto Mira Estaba lleno esto Ya se la están acabando Estaba lleno Ya no está lleno Y eso es lo que provoca Veran efectos Ahorita me decía Compadre ¿Aquí quiere mandar saludos Compadre? ¿A para quién decía? Ayowa ¿A quién allá? ¿Toda su familia? Andale Un saludo hasta allá Hasta ellos También la gente De Kansas 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 Que no pudieron venir Pero bueno Aquí estamos Esperemos que estén Viendo ahí Y bueno Ahorita vamos a estar aquí Para divertirse Mientras Andale pues Y a bailar Para que le vaya enseñando Con la banda Mira si señor Pura familia Y mi compadre ¿Cómo le zapatea compadre? Míralo Ya anda cansado Ya anda cansado Un saludo Para mi tío Simón Hernández El primo Alex Que toda la gente De la gente Andale pues Orale que están Hasta por allá Este lo que es En Texas Ah sí Andale con vento Andale pues Saludos Por allá está la raza Compadre ¿Cómo andas? Tranquilo No hombre Pues ya se acabaron Todas las cheviras Que barro Está bueno Un saludo a su suegra ¿Cómo está? Victoria va Suegra Victoria Nada está Como tú crees Está en Kansas Kansas Un saludo Un saludito Está por allá Y bueno Pues aquí estamos Pura familia Hora de que Así que ¿A dónde decía usted Hace rato Oiga a dónde Saludos a dónde Saludos a dónde Saludos a dónde Saludos a dónde Andale ya ve Ya andava He 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 Andale que bueno Oiga Estamos con Bebiendo bien Padre Mira nomás Está bueno Todos están De pura familia Y a su mamá Está allá Está cansada ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias! Oiga, y es bien temprano y apenas empieza la fiesta, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Los vale la pena, oiga! Sí, a los novios, a ver, que están acá. Llegaron tarde, llegaron tarde. Yo me doy cuenta de todo. ¿Ustedes qué vienen siendo, oiga, de... de doña Martina? Amigos de la familia. Un saludo a toda la gente por allá, Dios los bendiga mucho, y a divertirse. ¿Y el señor serio, serio, que está acá? Muchas felicidades a la señora que cumple años, y que le deseo lo mejor de la vida por cumplir 90 años. Imagínense. Yo ya tengo 41 y me ando doblando. ¡Andale, Dios los bendiga! ¡Miren, pues igualmente a ustedes, saludos! Y pues bueno, aquí sigue la fiesta. Y doña Martina, ¿cómo se la está pasando? ¿Tiene un gusto, verdad? Sus hijos. Bisnietos, ¿verdad? ¿Tataranietos también tiene, verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Pues aquí está, ahora sí que doña Martina, y este, bueno, todavía sigue el baile más de rato, ¿verdad? Y la nieta andaba a baile y baile ahí, ahorita, ¿verdad? ¿Y usted dónde vive, oiga? Allá en Kansas. Toda la familia casi está en Kansas, ¿verdad? Allá la familia de casi todos allá. ¡Andale! Pues bueno, pues está bien contenta usted, ¿verdad? Porque está toda su familia ahorita aquí. Pues qué bueno, pues vamos a seguir aquí grabando un poquito, y ahorita está la banda Don José. Ahorita va a cantar Camilo, al parecer. ¿Cuál vas a cantar, Camilo? Banda Don José. Contrataciones, compadre. ¿Teléfonos? A ver si, amigos, por ahí, contrataciones en el 482-116-255. Ahí con el señor Pejandrín Rojas. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook. También como Mariachi. Valle del Maíz. Valle del Maíz también. Mariachi y banda. Estamos también en las páginas ahí. Es, yo siempre les digo, aquí tocan de todo, ¿verdad, compadre? La que pidan, y de banda, mariachi, fara, fara. Es más, hasta una vez nos lo topamos ahí en la iglesia, tocando piano, ¿verdad? También. Andale, no, pues aquí estamos. Versátil totalmente este mariachi. Aquí estamos. Bueno, estamos a cortar esta transmisión, Camilo. Seguimos. Estamos de chile chingas. Andale. Y ya nos alcanza. Ya nos alcanza. Gracias. Gracias. Gracias.